Llegará la lluvia prometida para el día de ayer, será presente durante la jornada de hoy. Esperemos que no, porque ya mucha gente tiene planes. Y de hecho el plan de ahora, de la primera mañana, es recibir al doctor Carlos Galassi. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Gracias por haber aceptado la invitación. Buen día, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Decinos que venís con un tema feliz. En realidad es un tema que creo que hay que instalarlo. No hay que instalarlo, está instalado, pero hay que seguir fortaleciendo el llamado y la necesidad de que esto suceda, porque hace a los principios democráticos de publicidad de los actos públicos, de los actos de gobierno. Por ejemplo, más temprano, que no sé si precisamente tenés esa cifra en particular, pero sí tal vez un acercamiento en cuanto al nivel de transparencia que tiene la Municipalidad de San Nicolás. Estábamos preguntándonos por qué tenemos tan caro el transporte público de pasajeros en la ciudad. Y bueno, yo recordaba que la Provincia de Buenos Aires aumentó el subsidio para el interior, para los municipios del interior, y que podamos pagar los usuarios más barato el transporte público de pasajeros. Bueno, en San Nicolás eso no está ocurriendo. Y los nicoleños desconocemos. Y es que el Ejecutivo Municipal, si está guardando el dinero, si se lo están dando a la empresa y la empresa de todas maneras continúa aumentando. ¿Qué nivel de transparencia tiene el municipio de San Nicolás? Mirá, un poquito la vez pasada estuvimos visitando el municipio de Luján. Lo conozco al Intendente, a Leo Botto y al Secretario de Economía y Finanzas, que es Leonardo Santos. Y estuvimos charlando porque a mí me interesaba saber cómo estaban de alguna manera manejando este tema que tiene que ver con la transparencia y con la administración de los fondos públicos, que es lo que el ciudadano concede de alguna manera a su gobernante para que haga, digamos, los actos de gobierno y acciones políticas que tienen que ver con el bienestar de la comunidad. Que administren nuestros recursos, básicamente. Que administren nuestros recursos, exactamente. No es un privado, es un público. Entonces, como funcionarios están obligados a brindar información. Por eso que es un principio básico de la democracia, ¿no? La transparencia y la información pública sobre los actos de gobierno. Lo que tiene que ver puntualmente con el transporte público es, digamos, transversal a un montón de temas o en paralelo una problemática de un montón de temas locales y municipales que tienen que ver con políticas locales que puedan tratar de resolver el tema o al menos darle una mano a la gente con cuestiones que tienen que ver con costos altísimos que refiere el transporte público para una familia, ¿no? Que tiene que moverse permanentemente. Ha habido propuestas a nivel local, lo que pasa es que el municipio o el intendente no las ha escuchado, como por ejemplo el destino de las multas de tránsito a los fines de poder reducir un poco la tarifa o el precio del pasaje. Pero nada de eso es atendido por quien hoy gobierna la ciudad. Y antes tampoco, ¿no? Es decir, en un principio republicano, como dice nuestra constitución nacional y provincial que lo local tiene que ajustarse a esa normativa, en una democracia la gente, el reclamo ciudadano tiene que ser escuchado y acá aparentemente no lo es. ¿Cómo podemos hacer los nicoleños si es que tenemos algún mecanismo para conocer? El mecanismo es la participación y el reclamo permanente. Es decir, nosotros, por ejemplo, lo que te decía de habernos reunido con el municipio de Luján tiene que ver con trabajar o tratar de entender políticas públicas que se acercan más al ciudadano. Entonces, brindarle toda la información de manera accesible y fácil. Ellos tienen una página web, yo les invito a toda la audiencia que puedan visitar la página del municipio de Lanús y en paralelo visiten... ¿De Lanús o de Luján? De Luján, perdón. Y que en paralelo visiten la página web de San Nicolás y van a ver que la información que tiene que ver con ingresos, con gastos, con el devengamiento de los gastos, a qué se destina cada gasto, las funciones específicas a las que se imputa cada gasto, San Nicolás tiene nada o muy poco. En una puntuación de 100 tiene 30 y Luján tiene 100. Pero miren... ¿Y no hay algún tipo de sanción, de multa, de reto, por llamarlo de alguna manera, por parte de la provincia de Buenos Aires porque un municipio no es del todo transparente en cuanto...? Hay mecanismos que, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas es quien audita las cuentas municipales. Pero lo que pasa es que los informes del Tribunal de Cuentas llegan mucho más tarde del día a día. Es decir, acá estamos hablando del día a día. Bueno, mensualmente, ¿cuál es el ingreso municipal? Mensualmente, ¿en qué gastó el municipio los fondos que ingresaron? ¿Cuál es el ahorro o el no ahorro? ¿Cuál es la proyección de gastos a futuro? Claro, y yo ahí te quiero hacer una pregunta desde mi posición de ciudadana común. Digo, ¿al Tribunal de Cuentas llega lo que aprueba o no aprueba el Consejo Deliberante? Donde el pasaglismo tiene mayoría, básicamente. Es decir, que no llega nada, básicamente, al Tribunal de Cuentas. Sí, llega. No, 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 el Tribunal audita las cuentas igual. Por más que estén aprobadas a nivel local, las audita. De hecho, creo que la última que yo pude ver fue bastante dura respecto de la gestión municipal y respecto de varios funcionarios. A pesar de la aprobación, digamos, del Consejo. Sí, sí, claro. Sí, las van a aprobar porque tienen mayoría, ¿no? Es decir, entonces digo, pero el Tribunal, y de hecho, todavía no sé cómo terminaron porque había cargos, cargos son cuando es como una especie de sanción o multa a un funcionario público que no cumplió adecuadamente con los procedimientos administrativos de gastos o la administración de fondos en cuentas o lo que sé, o los beneficios que se otorgan y demás. Entonces, yo no sé cómo terminó eso porque sinceramente sé que hubo descargos pero no hubo una resolución definitiva del Tribunal de Cuentas. Entonces, hay, hay mecanismos de control. Lo que pasa es que son muy lejanos con lo temporal, es decir, del día a día. Sí, puede suceder de acá a unos cuantos años más. Claro, lo importante es que el ciudadano sepa, el ciudadano común sepa qué es lo que está pasando mes a mes, trimestre a trimestre, y pueda pedir información y que la información se la dé porque es otra, digamos, es otra obligación del Estado informar, digamos, si un ciudadano quiere saber determinadas cuestiones de la administración pública, que pueden ser de fondos o de cualquier otro tema, es decir, a ver qué pasa con las obras públicas, auditemos las obras públicas porque la calidad no es buena. De hecho, hay muchas quejas respecto de obras que se vuelven a hacer porque la primera estaba mal hecha o la calidad de la buena. En el centro, ¿cuántas veces rompieron las mismas calles? Bueno, entonces, el ciudadano podría preguntar qué pasa con eso, de hecho, tener la información te permite también aportar ideas y soluciones. Disculpame que te corte, ¿y en San Nicolás podemos preguntar eso? No, o sea, podés preguntarlo pero no te van a contestar porque no tienen mecanismos que los obliguen. ¿Y en dónde podríamos preguntarlo? Bueno, acá el tema, hay una función específica y una obligación, digamos, del concejal o de los concejales, que son los representantes del pueblo de San Nicolás, que fueron elegidos por el voto popular, de responder a las demandas del ciudadano. Si el ciudadano y la ciudadana necesitan saber, necesitan tener información, inclusive para colaborar y participar en las soluciones, porque es importantísimo, y no la tiene. Bueno, tienen que trabajar en una ordenanza, de hecho, nosotros con varios compañeros y compañeras tenemos acá hecho un proyecto de acceso a la información pública municipal, que no es una elaboración... ¿Querés resumirnos un poquito de eso? Sí. O sea, que no es una elaboración genuina ni propia, es decir, es ajustar una ley nacional y una ley provincial a una ordenanza municipal, y lo que en definitiva es lo que dice la Constitución, es decir, que el ciudadano en un sistema democrático tiene derecho a saber y a que se le informe sobre los actos públicos de gobierno. Es decir, es una obligación de toda autoridad elegida, porque si no, pasamos de ser una democracia a ser una tiranía, donde se decide en forma arbitraria y tirana lo que voy a hacer y lo que vos me plantees como una necesidad, yo no te doy cabida bajo ninguna... Entonces, esto es un mecanismo fácil donde cualquier ciudadano puede pedir información y el Estado municipal está obligado a brindarla, salvo que afecte algún dato personal o alguna cuestión muy sensible y demás donde esté exceptuado de brindarse información. Sí, es decir, que tal vez tenga que ver con la vida privada de algún funcionario municipal que no nos tiene por qué interesar a ninguno de nosotros. Hay una excepción de datos, que después tenés el equilibrio en la protección de datos personales y demás, entonces hay que hacer un equilibrio entre el derecho a la información y la protección de datos. ¿Son muchos los municipios que tienen tan baja puntuación como el de San Nicolás? Y habrá unos 20. Son pocos. Y son pocos, sí. La verdad que se están, digamos, yo creo que hay una movida en el sentido de que todo funcionario público quiere demostrar absoluta transparencia en su gestión porque hoy está tan cuestionado el tema que me parece que es una herramienta clave tener una página web accesible y con todos los datos disponibles. Sin ir más lejos, mira, recién estábamos charlando también acá la primera mañana acerca del municipio de Ramallo que está acá pegadito y si bien no tiene que ver con números de cantidad de dinero, si ellos publican mes a mes, creo que es, la cantidad de delitos que se cometieron en el partido de Ramallo, tanto robo, hurto, la cantidad de delitos que todavía no se esclarecieron, la cantidad de delitos que sí, ni siquiera eso tenemos en la ciudad de San Nicolás. No, no, no lo tenés, pero ahí hay una posibilidad, yo el año pasado habíamos hecho un trabajo en ese sentido, prometo hacerlo, no hemos tenido tiempo, pero tenés información de la provincia, de la Procuración de la Provincia, que es el Ministerio Público Fiscal, que es quien lleva adelante las denuncias y demás. Sí, 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 las investigaciones. Exacto, donde tenés un número de casos iniciados por población, ¿no? Sí. Y en ese momento el Departamento Judicial de San Nicolás estaba bastante mal, porque hablábamos de la policía local, de la seguridad, del gran problema que tiene la seguridad en San Nicolás, donde de alguna manera el municipio tiene algún tipo de herramienta, no todas, pero tiene algún tipo de herramienta, como es, de alguna manera, no conducir la policía local, pero sí tener bastante injerencia en la designación de comisarios, funcionarios. Sí, 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 vamos a contarle a la gente, no asume un jefe departamental, no en este municipio, sino en todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires, si no cuenta con la aprobación del Intendente de ese municipio. Pero vos fijate, cuando el Intendente dice que el problema de la seguridad es de la provincia y que denme la policía porque, digamos, yo lo puedo resolver, hasta pide que le den la justicia y hasta pide que le den la, como se llama, las cárceles, ¿no? Sí. Que quiere asumir la autoridad absoluta del municipio. Se quieren convertir en una nación, básicamente. Bueno, eso es imposible, pero aparte de eso, ayer estábamos en una reunión del PJ y un compañero, una compañera, hablando de este tema, decía, él, digamos, dice que el problema de la policía es de Axel y el problema de la seguridad es de Axel y, en realidad, cuando fue el evento de Rojo, el tema de Rojo, de la placita de Rojo, había móviles policiales por todos lados, es decir, ¿quién los mandó justo ahí? Bueno, yo intenté acceder a esa orden de servicio para ver quién ordenaba la presencia de la policía allá. No pude acceder. Bueno, esa es la información pública. Sí, boca a boca, los policías me dijeron, por favor, no vayas a decir quién te dijo, pero sí, venimos acá por orden del Intendente. Bueno, lo podés pedir en la provincia, porque la provincia, a pesar de las críticas que el municipio local o que el Intendente le hace a Axel, en la provincia podés pedir esa información. Si vos lo pedís al Ministerio de Seguridad de la provincia, te van a decir quién pidió eso, cómo fue la orden del servicio y demás. La provincia lo tiene, la provincia cumple con los principios democráticos de transparencia, información de los actos de gobierno. Y deben ser porque se consideran un gobierno democrático, básicamente. Exacto, y transparente. Sí, tenemos ahí opinión de la gente o pregunta. Sí, las multas fueron contra el tesorero y el contador municipal. Hay uno que tenía más de 200 millones de pesos de multa. Y hoy lo premiaron, está en el ANSEE. Esto es una cosa, es. Y si no se le hacen ninguna denuncia penal, esto van a seguir. Hace 13 años que vienen haciendo lo mismo, no es de ahora. Que vienen ocultando todo lo que hacen. Nadie sabe cuánto sale una hora ni nada. Me parece que la oposición también duerme. A otros parecen cómplices. ¿Estás de acuerdo con esto de que la oposición duerme? Creo, te considero parte de la oposición a nivel local. Si bien no estás ocupando un cargo público, te considero parte del arco opositor. Yo creo que, bueno, a ver, la oposición tiene un rol, lo que pasa es que es difícil el rol, por ejemplo, de los concejales nuestros en minoría. Es decir, pero de todas maneras yo creo que es verdad que nos tenemos que reordenar, que unificar la acción. Yo creo que eso es importantísimo. Creo que estamos en ese camino de fortalecer una propuesta diferente, porque la oposición, vos escuchás los diferentes proyectos, los pedidos de información, los pedidos de acceso, las propuestas, como la que te decía antes, de imputar el ingreso por multas a bajar el boleto. Y son propuestas de la oposición que no son escuchadas. O lo que tuvo que ver con el tema de Rojo, es decir, propuestas de la oposición en el sentido vamos a consensuar una solución pacífica y no arbitraria, ni tiránica, ni violenta, ni agresiva. De hecho, hasta agresiones. ¿No? Hubo. Sí, un cuidado de 89 años. Y yo creo que, a ver, coincido con el ciudadano que habló recién, me parece que tiene razón, que la oposición tiene que estar más fortalecida, hay que asumir y hay que hacer la autocrítica. Así que estamos en ese camino, lo que sí se requiere es el apoyo de la gente, el apoyo de estas propuestas que venimos haciendo de tratar. O sea, los trabajos uno intenta hacerlo en el marco de sus posibilidades, porque todos tenemos que trabajar para vivir, pero digo, es importante reunirse, es importante participar, es importante que los vecinos y vecinas se junten y empiecen a reclamar de una manera más fuerte, el concejal de la oposición va a estar presente, el PJ va a estar presente, pero es importante que todos participemos. Así como este señor participó en la radio, es importante que participemos activamente. Hay una actividad, que me olvidaba de contarte, el viernes que viene, el viernes 27, en el salón del Centro de Jubilados y Pensionados de Luz y Fuerza, allá en Almafuerte 467, lo invitamos a venir al doctor Pablo Vera, que es un amigo, un abogado que se ha especializado un poco en el tema de economía política y demás, que es un funcionario actual del Ministerio de Gobierno, es decir, de Carlos Bianco, él es subsecretario de Asuntos Políticos, es una persona de peso, digamos, en la provincia, viene a dar una charla sobre el tema de la economía, cómo está la economía, desbaratando un poco el discurso del oficialismo a nivel nacional en cuanto a que el siglo XIX éramos potencia y demás, cuando eso no es real, bueno, viene a charlar un poco de eso y después a charlar con el ciudadano y la ciudadana nicoleño, es decir, esto no es solamente Pejota ni nada por el estilo, es para que vaya todo el vecino y vecina que quiera hablar con un funcionario y si le tiene que recriminar, hay que recriminarle. O hacerle alguna pregunta que tal vez no es respondida acá en el ámbito de lo local. Exactamente. Estamos charlando con el doctor Carlos Galassi a propósito de la realidad económica, el presente, perdón, político, bueno, también económico, que está atravesando la ciudad de San Nicolás y parte del país. A propósito de esto que dijiste de que crees que en cierto punto la oposición se está uniendo de alguna manera, ¿te referís, por ejemplo, yo lo veo más que nada en el arco sindical que político, por ejemplo, ambas CTA que van buscando ahora una unidad en cuanto a la acción, no más bien si no es una unidad de ambas CTA, sino más bien una unidad en cuanto a la acción, lo mismo está sucediendo con otros gremios que tienen que ver con el transporte, pero tal vez en el arco político está faltando eso de la oposición. ¿Pensás lo mismo? Yo creo que se está trabajando mucho en eso. Me parece que la necesidad de la población obliga, o la situación que estamos atravesando obliga a que el dirigente político, sindical y de cualquier, hasta te diría empresario, que necesita de alguna manera consolidar una posición común para hacer frente a los ataques permanentes hacia el bienestar de la gente, es decir, desde lo económico hasta lo social, hasta lo educativo, es decir, tener un montón de frentes abiertos en este momento que necesita de una unión y una consolidación de una propuesta que frene esto. Hablaste también del rol de los concejales, de la oposición, y mucha gente por ahí tal vez por desconocimiento dice, están ahí y no hacen nada. Y yo siempre trato de explicarles tal vez de una manera precaria, que para que la oposición pueda hacer algo en el Consejo Deliberante tendrían que ser mayoría. Y están trabajando en ese sentido en la elección de medio término para que la oposición a nivel local pueda sumar más concejales, porque digo, le contamos a la gente, la cantidad de concejales que tiene hoy la oposición acá en San Nicolás, sinceramente por más buena voluntad que tengan o no, no alcanza. Mirá, ayer tuvimos una reunión en el PJ muy interesante, me parece que es muy constructiva, la comunidad está invitada a esas reuniones del PJ que se van anunciando, creo que ahora hay una próxima, el jueves que viene no, el siguiente. Y yo creo que, digamos, estamos trabajando todos en una opción que permita una construcción hacia una propuesta que sea superadora y que nos permita ampliar el número de concejales y no sé si llegar a una mayoría, pero por lo menos tener un mayor número que pueda trabajar en conjunto y ser más fuerte, más sólido, más potente. Es decir, estamos en esa idea, pero el objetivo básico es construir, trabajar todos en conjunto, bajar los egos, porque uno de los problemas por ahí es que muchos egos... Sí, son todos caciques, no hay indios, básicamente. Claro, tal cual, muchos egos, es decir, entonces bajar un poco, ser más humilde, construir, proponer, acompañar al compañero o compañera que tenga una idea, una propuesta, un proyecto, es decir, acompañarlo. Y después... ¿Es posible? Yo creo que sí, yo creo que la mayoría estamos en esa tónica. Después, como de costumbre, tener gente que por ahí no lo comparte, pero no sería el problema. El problema es que la mayoría estemos tratando de construir una alternativa distinta para San Nicolás, una alternativa que cuide su historia, que cuide su cultura, que cuide su trabajo, que escuche al ciudadano, que vaya al barrio y a escuchar al vecino y a la vecina y decirle, mirá, venimos a ver cuál es tu problema y a tratar de resolverlo. Hoy no es así, es decir, entonces, yo creo que estamos en ese camino, me parece que, por eso te decía, la autocrítica, se ha tomado conciencia de que hay mecanismos y formas de hacer política que no nos dieron resultado, entonces hay que volver a las bases, hay que volver a escuchar al vecino y a la vecina, al Nicolén y a la Nicolénia, a los jóvenes, que tampoco le hablamos a los jóvenes, es decir, hay que hablarles. Y es un sector que capitalizó muchísimo la libertad de avanza, ¿sí? Sí, sí, bueno, por eso, es decir, hay que hablarle a todo el mundo, es decir, los pibes hoy, vos, qué propuesta laboral, qué propuesta educativa le estamos brindando a San Nicolás, cómo lo estamos interesando para que se quede en San Nicolás y no que se vaya, es decir, toda una serie de cuestiones que tienen que ver. Y que puede ir a la playa, básicamente, a recorrer la costanera. Bueno, está bien, por eso, son políticas, es decir, yo creo que se pueden hacer todas las cosas, es decir, pero para eso tenés que tener una decisión política de abrir, de transparentar, de ser participativo, de orientar el recurso de una manera equilibrada y que sea justa, es decir, no focalizar el mejoramiento de la ciudad solamente en una zona y, digamos, apuntar a mejorar otras zonas de la ciudad, algunos barrios abandonados, olvidados y demás, que la gente por ahí en días de lluvia no puede salir de la casa, entonces... Si no ir más lejos, Barrio Lares, cruzas una cuadra de la vía, cayeron dos gotas e inundó. Bueno. Tenés una frecuencia de colectivos de dos horas. Perfecto, pero está bien, pero yo digo, es lo que de alguna manera toda la sociedad tenemos que ver y yo entiendo que, y lo reconozco, es decir, a ver, la ciudad ha mejorado en su estética, ha mejorado en sus ingresos, en sus accesos, ha mejorado un montón de cosas. Hay que reconocerlo, uno no es lo obtuso, es decir, está bárbaro. Esa obra me parece perfecta, me gustaría que sea más transparente en cuanto a la ejecución del gasto, en cuanto a la decisión, porque, por ejemplo, no quiero meterme, pero ha habido obras de una envergadura súper importante, como el tema de haber generado el acceso vehicular a las playitas del Arenal, porque eso son cifras monstruosas, que en definitiva es un gasto de la ciudadanía, un gasto del bolsillo de cada vecino y vecina que pagó las tasas, por un capricho, porque se escuchó que en ese momento el Superior Tribunal Judicial de la provincia, la Corte Suprema de la Justicia de la provincia, le estaba diciendo pará, 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 pará. Bueno, yo quisiera saber cómo se va a recuperar ese dinero, quién va a pagar ese dinero, quién lo va a devolver a ese dinero. Y me gustaría ahí hacer una aclaración o por ahí agregar, porque mucha gente también por esta cuestión de que tienen cooptados al 90% por ser generosa de los medios de comunicación a nivel local, hablo del pasaglismo, por ahí estas cosas no se cuentan. Ya la Municipalidad de San Nicolás sabía que estaba prohibido innovar en el lugar, en el marco de una ley nacional y no tiene potestad un intendente violar una ley nacional. Y por otra parte sabía que sí podían tal vez cruzar a la playa gastando el mismo dinero comprando un catamarán, concesionando una empresa que nos cruce, digamos, en Barcazas, en Catamarán, a las playas y estaba todo bien. No había problemas con la provincia, con la ley básicamente. No, con la provincia no, con la Corte, el Poder Judicial. El Poder Judicial, es decir, no es Axel Kicillof, es la Corte que hace poquito estuvieron varios miembros acá en San Nicolás. Hasta yo me comí el discurso, mirá. Hasta yo me comí el discurso que dije en la provincia. Bueno, por eso. Nosotros el año pasado advertíamos de esta situación, pero evidentemente había una necesidad electoral de poder habilitar las playas previo a las elecciones, y de hecho, evidentemente repercutió favorablemente. Pero de todas maneras, en algún momento hay una rendición de cuenta, va a haber una rendición de cuenta de todo eso, y ahí nos vamos a enterar cuáles fueron los costos, porque no lo sabemos, cuáles fueron los costos, y el Tribunal de Cuentas le dirá, bueno, vos contrariaste una decisión judicial, te vas a tener que hacer cargo de esto. Claro, pero no son claras las rendiciones de cuenta, por lo menos lo que yo escucho de los concejales de la oposición, básicamente. Son muy técnicas. No, mirá, no, 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 te lo estudia un contador, te lo estudia alguien que estuvo en la administración pública, nosotros lo estudiamos, y todo esto que te estamos diciendo, lo que decía el vecino de los cargos de 200 millones a una persona que después se lo premió con cargos públicos y demás, eso está vigente todavía. Es decir, eso lo estudiamos. De todas maneras, digamos, sí, es muy técnica, es muy voluminosa, pero bueno, se estudia, se estudia. Es decir, lo vamos a estudiar cuando venga. Pero bueno, la idea es que la comunidad, al margen de lo que vos planteás de los medios públicos, hoy cada uno de quienes no compartimos esta forma de gestionar, hablamos con el vecino y con la vecina, y le contamos que tenemos otra propuesta, otra alternativa, en la que el vecino y la vecina van a ser escuchados, como principio básico de una gestión abierta que dirige los destinos de un municipio y que es un vecino más. Te pido, ya antes de ir cerrando, si nos podés hacer un breve resumen del proyecto que tenés sobre la mesa y que me dejes una copia también. El proyecto, digamos, se encolumna con lo que dice la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, y también pone como un ejemplo una ley provincial y un decreto de reglamentación de esa ley que tiene que ver con el acceso a la información pública, ni más ni menos. Es decir, la posibilidad que cada ciudadano y ciudadano que quiera saber cómo se administran los fondos que le ingresan al municipio, sea por tasas, sea por coparticipación de la provincia, o por cualquier otro ingreso, como cuál es el ingreso y cuál es el gasto. Cómo se decide el gasto, cómo se rinde, cómo son las contrataciones públicas, por qué la calidad de las obras públicas. Es decir, que el vecino pueda preguntar cualquier cosa, con el único límite de no afectar datos privados. Carlos, te agradezco muchísimo. Realmente es muy interesante la charla, seguiría, pero tenemos que hacer una pausa. Así que, bueno, seguramente vamos a volver a juntarnos para hablar. Dale. Ay, mira lo que nos trae, la transparencia fiscal municipal. Ahí te dejo que está todo el informe que elabora esa asociación de presupuesto y administración financiera de la República Argentina, de la que surge cuál es la calificación de San Nicolás y cuál es la calificación de Luján. Por eso te decía, lo de Luján es 100, lo de San Nicolás 30. Entonces, los ejemplos a seguir, se los invito a que miren las páginas web de cada uno, y van a ver que de San Nicolás, de todo el tema que hay ingresos y egresos, no hay nada. Y de Luján tenés todo, y hasta tenés la posibilidad de pedir información. Entonces, esos son los caminos que nosotros pretendemos transitar en una gestión diferente. Te agradezco mucho, Carlos, y queda la invitación abierta seguramente para muy pronto poder seguir hablando de estos temas tan interesantes o que por lo menos deberían de interesarle a toda la población. Gracias, Carlos. Gracias a vos. El doctor Carlos Galassi, hablando un poco de la política y de la economía y de toda la realidad que está atravesando la ciudad de San Nicolás, transparencia muy poquita en la ciudad en cuanto al manejo de los recursos de todos nosotros, y bueno, en otros municipios ocurre totalmente lo opuesto. Ya a 31 minutos de las 9 hacemos una pausa. Desde San Nicolás.